Sí, aquí cambiamos. Diferencia, por diferencia. Ay, sí, aquí cambiamos, aquí cambiamos, adiós por Abur, adiós por Abur, Abur. Sí, sí, por Abur. Nos vemos, sí, nos vemos. Aquí cambiamos, ya eyaculé por, me vacié, ya me vacié. Ya me llegué. Aquí cambiamos. Deme banda por Orvítate de mí. Ay, sí, el Orvítate de mí por Deme Banda. Deme banda, exactamente, aquí cambiamos. Perdón, cuando nos sorprendemos por Adiós Bea. Ay, sí, así, así, así. O sea, es la sorpresa por Aguayta, y eso que antes era Aguayta. Aguayta. Ahora es Adiós Bea, ahora es la semilla. No, no, porque estamos cambiando la vaina, para que sepa. Bueno, aquí cambiamos. Caí en un lío, caí en un, cogí un rebote. Ay, sí. Caí en un gancho. Aquí cambiamos. Me está yendo mal, porque me estoy tragando un cable. De antre, sí, eh. Aquí cambiamos toda esa jerga, eh. Aquí cambiamos, eh, mira, eh, ese vehículo está en mal estado por, diablo, y esa choncha. Bueno, cuéntanos en el 9719830. Aquí cambiamos esa jerga antigua, las frases que están en el diccionario por un regionalismo y un lenguaje que solamente nosotros entendemos siempre. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, muchachones! ¡Ey! ¡Ey, sí! ¡Ey, sí! ¡Cero coche bomba! ¡Bum! 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 Cambiamos, dame un aventón. Loco, tírame allí. ¡Ey, sí! O dame una bola. O dame una bola. Una bola, una bola. Aquí cambiamos. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, hermano, mis sureños de este lado! ¡Ey, sureños de el sur! ¡Buenos días! ¿Cómo están ustedes, mis hermanos? ¡Muy bien! ¡Buenos días, sureños! ¿Cómo están los huevitos? ¡Bien, bien! Primeramente, quiero deducarle el programa a todos los apretes de que ustedes lo que están a colarreal. ¡Bien! ¡Eso, eso! ¿A la empresa? ¿A los doble coleros? ¿A los doble coleros? Sí. ¡Exactamente! ¡Te le distece a San Miguel! Sí, señor. Aquí cambiamos la gordita por Camus. ¡Ay, sí! Y la feita también, que tú eres un Camus. ¡Ay, Jesús! Gracias, aquí cambiamos. Aquí cambiamos, te equivocaste porque te guayaste. Te guayaste. Te guayaste. Te guayaste. Aquí cambiamos. Aquí cambiamos, hay algo raro con, hay un maco ahí. ¡Eh! Hay un maco ahí. Hay un maco, aquí cambiamos, dólares y euros. No, eso es ahí. En el correo, al lado del correo. En Marco Cambio. ¡Oh! ¡Buenos días! ¡Face Viernes! ¡Buenos días! ¡Eh, mi hermano, un placer! ¡Cuenta, cuente! Aquí cambiamos. Cambiamos el torque, bravo, por me estar llevando herniado. ¡Gracias! ¡Ey, eso sí es verdad! Cambiamos, estoy quedado porque me está llevando herniado. ¡Buenos días! ¿Tú sabes qué? Aquí cambiamos las casas de citas por Utesa. ¡Eh! 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 ¡Ajá! 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 No, 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 yo estuve en OIEM. ¿Pero ahí? ¿Pero ahí? ¿Qué pasa? Yo estudié en Utesa. ¿Y yo estudié en Utesa? Sí. Yo estudié en Utesa y mírame hoy. ¡Eh! Es cierto que las mujeres de Utesa son... Yo se le hace mucho. ¡Ah! ¡Aquí cambiamos! ¡Hello! ¡Hello! ¡Hola! ¡Apoy! ¡Habla! ¡Buenos días, mi gente! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Florista de la Vega! ¡El Pipe! ¡Buenos días! ¡Toma bien! ¿Toma bien? ¿Qué tal? ¡Súper bien! ¡Súper bien! ¡Aricha! ¡Aricha Floristería! ¡Ati vos siempre! ¡Ati vos siempre! ¡Cuente, hermano! ¡Aquí se está cambiando muchas cosas, pues, Rosy! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah, por lo mismo! ¡Ey, Rosy! ¡Rosy está cambiando muchas cosas aquí, señores! ¡Pues, Rosy la dejo! ¡Rosy! ¡Y a Rosy se activó temprano! ¡Rosy no camina! ¡No vio café, dijo ella hoy! ¡Rosy no camina! ¡Hoy estoy activa! ¡Tú sí! Dice, a propósito, dice, Rosy, aquí cambiamos... ¡Aquí cambiamos! Hablamos luego por... ¡Hablamos el martes! ¡Ay, sí, sí! ¡Hablamos el martes! Aquí cambiamos... Una mujer bella y hermosa por una planta. ¡Ey! Una planta. El chivato andaba con una planta. Con una planta. Oye, conmigo no sé ejemplo. Pero Dele es una planta. Dele es una planta. Sí. ¿Una qué? ¿Una cubota? ¡Venga! ¡Azoy! Aquí cambiamos los penes por consoladores. La mujer, ¿eh, güey? La mujer, la mujer. El tuyo. El tuyo lo cambiaron. Hay muchos hombres que lo cambian. ¡Buenos días! ¡Aquí cambiamos! ¡Hello! ¡Buenos días, colega! ¡Buenos días! ¿Quién habla? ¡Ramón de Luna! Aquí cambiamos la espaguetada por empaguetada. ¿Dónde está esa M de lo espagueti? Empaguetada. No es empaguete y princesa. Aquí cambiamos. Aquí cambiamos todo tranquilo por Tato Frío. ¡Ey! ¡Ey! Y eso, que más allá, lo han cambiado por Tato Ofri. Tato Ofri, sí, sí. ¡En serio! En la capital. Sí, ¿por qué dije Frío? No. Ofri, Ofri. Y ahí mismo cambiamos la calle por la Yeca. ¡Oh, sí! Aquí cambiamos. Aquí cambiamos. Está bien por Tato. Sí. Tato. Sí, sí. Aquí cambiamos. ¿Qué vaginón? ¿Por qué hay chochón? ¿Qué chochón? ¡Ay, Dios mío! ¡Hello, buenos días! ¡Hey! ¡Hello, buenos días! ¡Hello, buenos días! ¡Muchachos! ¡Hello, buenos días! ¡Muy bien! ¡Gracias a Dios! Oiga, pero aquí está difícil para no comunicarse con ustedes. ¡Felicidades, mi hermano! Lo lograste. Es que ahora tenemos dos mujeres, muchachos. Durísimas. Durísimas. Oye, hoy cambiamos. Cuando una tipa es media gradita, le decimos vagre. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¿Verdad? Diablo, sí, un vagre. Sí, porque antes era así. La tipa era muy bonita. Un cromo. Un cromo. Un cromo. Un cromo. ¡Claro! Y ahora sí es muy feo. Un vagre. Un vagre. Diablo. Aquí cambiamos. Cuando tú tienes problemas con alguien, y alguien se mete. No, tranquilo. Contigo no hay problema. Contigo no va nada. Contigo, eh. Oye, contigo no va nada, tranquilo. Ah. Contigo no hay problema. Contigo no hay... Y aquí cambiamos. Que tú no me das pleito a mí. Tú no corres a nada. Tú no corres a nada. Tú no corres a nada. Oye. Y aquí cambiamos. Estoy enamorado. Estoy emperrado. Sí. Sí. Estoy emperrado. Y aquí cambiamos. Sexo oral por golo, golo. Sí, sí. O golo, golo. Sí, sí. Aquí cambiamos. Explícame por dame la luz. Ah, claro. Y la camineta es un más pléndido. ¿Cómo? Échame carta. Lléname de vaso. ¡Buenos días! ¡Buenos días, los muchachos hijos de tuta! ¡Buenos días, los muchachos hijos de fertilizantes químicos dominicanos cerquidos. Oye, pero mandan que sea una bombita para acá. Aprobada, cerquidos. Lo que pasa es que se te llevan tanto visto en sintonía. Si no, un saludo. La acribilla. Amén, amén. Después de este chelicenticino. Aquí cambiamos. La goma. El tubo pinchado por la goma. Aquí nada más se pisa la goma. Es verdad. Tengo una goma pichada. Cambiamos el hambre por hambre. ¡Ay, sí! Diablo, sí. Aquí cambiamos el hambre o sin desayunar, porque todo es empate de dientes. ¡Oh, sí, también! Claro, por la mañana. Atención mecánico. Aquí cambiamos. ¡Wow! Eso lo resolvemos de una vez. ¡Diablo, ¿y cómo tú llegaste? Sí, sí, sí. Un mecánico tiene que ver. Aquí cambiamos. Salimos huyendo por... Abrió gas. Abrió gas. ¡Ay, sí! Aquí cambiamos. Estoy enojada por Toquilla. ¡Ay, sí! Hace mucho. Toquilla. Toquilla ese. ¡Aquí cambiamos! Aquí cambiamos los votos, bolivero. ¡Diablo! Te digo la verdad. Estas elecciones, sinceramente, como que en vez de todo el mundo estar celebrando, debiéramos estar llorando con lo que pasó con los regidores aquí. ¡Cordy! En serio, tenemos otros regidores, pobre, uno del sur, que en breve vamos a poner el audio ahí. Y es un adelanto para lo que viene en mayo, ¿viste? No, es una ratrería. Aquí cambiamos. Eso no va a pasar por en tu mente. ¡Ah! ¡Ey! ¡Buenos días! Buen día, muchachonas, en este delicioso viernes. ¡Ey! ¡Gracias, colega! ¿A qué sabe bien? Aquí cambiamos. ¿Tú tienes saldo en el celular? ¿Por qué tú tienes minutos? ¡Ay, sí! Mira, pero aquí cambiamos. Estoy satisfecho. Estoy timbí. ¡Ah, sí! ¡Diablo, sí! Estoy timbí. Estoy timbí. Sí, 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 sí. Claro que sí. Hay un bobo en esa casa. Hay un bobo. Hay un biberón. Aquí cambiamos. Aquí cambiamos. Dime la verdad por Móntame la Pura. ¡Diablo, sí! Yo imagino una mujer que, ve acá, ¿quién es Jessica? Móntame la Pura. Móntame la Pura. Móntame la Purina. Oye, la Purina. Mira, son las 7 de 30 minutos de la mañana. Bueno, aquí seguimos en vivo y con usted, tú, tú, tú. ¡Vamos allá por el Guaza! ¡Ah, sí, señor! ¡Dale ahí, Metro! Buen día, buen día, Gordi. Buenos días, hermano. Aquí cambiamos la mayonesa por bayonesa. Y la gente entiende, y la gente entiende. Dame una bayonesa ahí. ¡Dale! Aquí cambia. Enjuágalo por enjuágalo. Sí, hay gente que se confunde con toda esa frase. Es enjuagar, la de ese jaguar. ¿El jaguar? Sí. Y eso es cuando tú te montas en un jaguar, de una vuelta. Un jaguar. Buen día, Gordi. Tú estás aquí en EPS, Pautos Santos, seguridad. De Bex. Aquí cambiamos la llave de agua por pluma. Pasa un buen día, Gordi. ¿Por qué le dice pluma? Cierra la pluma, ¿por qué? La pluma, ¿verdad? Y tú le dice un niño ahora, cierra la pluma, agarra una gallina, ¿ven? La de FIFA. Hablando de pluma, aquí cambiamos homosexual por buga. No, porque buga es diferente. Ah, ¿no lo mismo? No, no, no. Es por, aquí se muere por pájaros. Exacto. Es por el buga. Porque buga es el que da por dinero. Ah, ok. No, ya que no sea por dinero, pues el que da. El que da es buga. No, puedes también recibir. Ah, pero por dinero. También, el buga buga se desespera y recibe. Pero el buga es el que da, el que recibe es el pasivo. Ah, yo soy pasivo. Ay, tú tienes un término. Eso yo sé. Activo, pasivo. De dar y recibir, mejor dar que recibir. Es mejor dar que recibir. Claro. En el hombre. ¿Se siente satisfacción al dar que recibir? Claro que sí. Pero el que da, recibe. No sé. No sé. Eso es límico. Cambiamos. Esa tipa te está pelando por esa tipa te está chapeando. Ay, sí. Buen día, buen día, muchachones. Buenos días. Aquí cambiamos pérdida por pérdiga. La pérdiga. Esa gente tuvo pérdiga. Tuvo pérdiga ese negocio. Dale, metro. Dale. Radio Milformando. Los hijos de tuta. Aquí cambiamos. Cometiste un error con Pusiste un huevo. Ay, sí. Diablo, qué huevazo yo puse. Y cuando es grande, ¿qué cartón? Dale. Buen día, mis amores. Hola, mamis. Aquí cambiamos la carne por tajo. Ay, sí. Tajo. Tajo. Los viejos los cabros decían que tajo. Yo quiero tajo hoy. Tajo. ¿Y de dónde habrá salido esa carne en que tajo? Tajo de una taja. De un pedazo. De un pedazo. Dale. Aquí cambiamos el. Vamos a su junte. Vamos a su corito. Dale ahí. Vamos a su corito. Buenos días, buenos días, muchachones. ¡Ey! Aquí hemos ido cambiando la Valerio por Escoca. ¡Ey! Sí. Ah, no. Los tuyos siempre son los cueros. ¿Va? Buenos días. ¿Qué te gusta? Buenos días. Ariel Flaco Ropesa. ¿El Flaco Ropesa? Aquí cambiamos el voto en las elecciones por 500 pesos. Eso da vergüenza, ¿eh? Da vergüenza. Aquí cambiamos el almuerzo por la manía. ¿La manía? Por el chau chau. El almuerzo por la comida. La manía y la manía. No. Aquí cambiamos. Aquí cambiamos. Te asustaste porque te paniqueaste. Te paniqueaste. ¿Es verdad? Te paniqueaste. Aquí cambiamos. Persona que te sigue el coro por segundero. Ah, por segundero. O doblebo. O guaremate. 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 Segundero. Doblebo. Doblebo. Sí. Dale. Aquí cambiamos el hola por un qué, lo qué. Ya lo sabe. El hola por qué, lo qué. Con ese comentario comenzamos nosotros. Es que ese fue el cambio. Y hay un tema ya que hizo Nino Freestyle que habla precisamente de esa jerga nueva. Es nuevecito, mi hermano. Búscalo. Pero qué, lo qué. Bacano, bacano. Pero qué. Yo no sabía que era el jevito de vaina de Chelsea. Ah, Nino Freestyle. Ellos están en esa névola hace mucho y no confirman nada. Pero están en San Valentín, lo vi juntos y todo. Porque ellos están en eso hace mucho y nos dicen, sí, es verdad, estamos juntos y qué. Aquí cambiamos. ¿Entendiste? Por leyegate. Ah, eh. Aquí cambiamos mal olor en los pies por cicote. Ay, sí. Qué cicote. Qué cicote hace mucho. Y mal olor en las axilas por grajo. Por grajo. Y machete. Machete. Y las axilas por sobasco. Ah, también. ¡Buenos días! Aquí cambiamos. ¿Estoy mal o me está llevando el diablo? ¿O estoy orinando la sangre? Eh, ey. ¿O estoy pasando más trabajo con Forra Catre? No, pero ya, eso debe ser el amor, que ya es el refrán. Estoy orinando la sangre. Señores, aquí cambiamos un peso por un ripio de peso. Eh, diablo, aquí cambiamos por el WhatsApp. Aquí cambiamos, antes se decía, ah, me amó el platónico, ahora se dice mi crush. Sí, mi crush. Claro, aquí cambiamos 100 pesos por una científica. Sí. Mil pesos por una milonga. Diablo, sí. ¿Eh? 100 por una zanahoria. Una zanahoria, 500 por una mano de dinero, una mano de plata. 50 por una berenjena. Claro. 2.000 por un José Reyes. ¡Ay, diablo! Aquí cambiamos. Te voy a hacer el amor, porque te voy a echar un polvito. Es verdad. No solamente me de miedo. Vamos a echar uno. Uno, un camo, un vaso, un polvaso. Aquí cambiamos, está haciendo frío, porque no me lo encuentro. Sí, sí. El diablo, en Contanza, ¿eh? Ah, yo creo bien, viejo. Aquí cambiamos. Aquí cambiamos, estar dispuesto a todo por, estamos desacatados. Ey, ey, ey. Aquí cambiamos, golpiza por una fiesta de palo. ¡Ay, sí! Aquí cambiamos. Aquí cambiamos oro por espejito. Oye, eso. Aquí cambiamos aceite. Buen día, los hijos de tuta. Buenos días. Aquí cambiamos poste de luz por bote de luz. O palo de luz. O palo de luz. Oye, la factoría de mi hermano, sé que tú estás afuera. Palo de luz. Dale. Buenos días, hijos de tuta. Feliz viernes para todos los que... ¡México! También le cambian el significado a algunas palabras que usan en inglés. Yo siempre me he preguntado por qué usan la palabra question o cuestiones. La hicieron en English. Y eso quiere decir pregunta. Y en vez de usar como activity para decir actividades o things, para decir cosas. ¿Por qué usan la palabra question? La cuestión es la siguiente. La cuestión es que aquí te entienden. Es verdad. O sea, que la cuestión es la misma question. Sí. Wow. Inclusive, esa es la única palabra... Así, es el único anglicismo que tiene un merengue típico. Giovanni Polanco. Devuelve. Ahí consígueme la cuestión. Ahí devuélveme la cuestión. Es que yo quiero ver la cuestión. La cuestión. Es que yo quiero la cuestión. Esa tipa tiene una cuestión. Jesús. Dice cuestión. Se va con una cuestión. Buen día, buen día, muchachones. Buenos días. Chivato. Ryan del Patio. Mío. Muchachones. Aquí cambiamos. Voy a viajar con... Voy a cruzar el charco. Ay, sí. O me voy a montar en el pájaro de acero. En el pájaro de acero, sí. Tengo una vuelta en el pájaro de acero, oye. Y que voy a viajar. Ay, cambiamos. Me voy ilegal por la Vuelta por México. También. Ay, cambiamos. No, ya me lo viajen yo por la Vuelta por México también. Aquí cambiamos finalmente. Muchachones, ustedes saben también que aquí cambiamos. Cuando a una persona le pasa algo malo, en vez de decir fracasó, digamos, se lo chupó a Drácula. Hola, macate. Sí. Hola, macate. Se la chupó a Drácula, ¿eh? Aquí cambiamos. Eh, te enojaste porque te llenaste de odio. Eh, dime, mami. Te llenaste de odio. Aquí cambiamos. Sí, sí. Aquí cambiamos. Dame una cerveza por darme una fría. Una fría. Sí. Dame una fría. O una frecona. Una frecona. O una vestida de novia. Sí. Ceniza. Vestida de novia, ceniza. Buenos días. Buenos días, muchachones. Buenos días. Feliz viernes para todos. En Guadalipia. Ey. Aquí se ha cambiado la seriedad. Porque si usted a mí me da desayuno y comida para que yo vaya a echar un voto por usted, ¿por qué a la hora de echar el voto yo me arrepiento y no lo he hecho? Eso es llamarrobar. Ey. Eso se llama robar dentro de todo. El voto es secreto y es libre. No, no, no. Pero si ya usted hizo un acuerdo con una gente de ayudar y le cogió un dinerito para votar. Cójale a todos y voten por lo que usted quiera. Ellos mismos fueron los que dañaron eso. Fueron los míos políticos con esa frase. Cójale a todos y voten por lo que usted quiera. A mí me da pena. Y a mí no. Ver a un hombre llorando. Ay, sí. Y a ti no te da pena. Ver a un hombre llorando. Mírame. Ah, demasiado duro. Aquí cambiamos. Aquí cambiamos. Ponme atención por Hazme Coro. Ey, ey. Hazme Coro. ¿Tú cómo que tienes mucho tigreaje? Yo te sorprendí contigo. ¿Eh? Tú no eres oficinista. Una cosa no tiene que ver con otra. Aquí cambiamos. Está bonito porque qué ápero. Ey, ey. ¿Qué ápero está eso? ¡Wow! De verdad. Aquí cambiamos. Qué mujerón. Qué potra. Sí, pero eso es México. Eso es la casa de Alejandro Fernández. Luis Vicente Fernández. Cultura internacional, mi hermano. Y en la casa de Anufo Gutiérrez. ¡Qué potra! ¡Qué potra! ¡Qué potranca! Como ve a las mujeres caminando. ¡Qué potra! Y cuando ve a los pies limpios. ¡Qué herradura! ¿Cómo con tuta en caballo? ¡Tuta en caballo! ¡Qué cola! ¡Qué cola maligna! Anufo Gutiérrez. Anufo Gutiérrez. Buen día, buen día, muchachos. Ey. José, tú estás. Aquí cambiamos. ¿Con qué es lo que está pasando? ¿Con qué vaina es? ¿Qué vaina es? ¿Qué vaina es? Oíselo, con la casa de Anufo Gutiérrez. Ensíñame la cama. ¿Qué me voy a contar? Es así. Me voy a contar. Me voy a contar con un colágeno. ¡Qué gurrupela! ¿Eh? ¿Con un colágeno? Con un colágeno. Con un colágeno. Con un gurrupela. Lo cambiamos aquí. Cuando una persona joven está con una más adulta. Sí. Y se ve bien. ¡Qué colágeno! ¡Qué colágeno! ¡Ay, sí! ¡Qué colágeno! En la casa de Anufo Gutiérrez. Oye, ponle rienda ese muchacho. ¡Ponle rienda! ¡Eh! Ponle rienda. Ese potrico. O sea, como un carro nuevo. Oye, que coche que está duro. ¡Ey! Buen día, buen día, buen día, muchachos. ¡Buenos días! Aquí cambiamos. Llegó la policía. Llegan los monos. ¡Llegan los monos, men! Los burros, los monos, los grises. Bueno. ¡La ferrera! Finalmente, Metro. Buen día, buen día, los hijos de tuta. Aquí cambiamos. Vamos a hacer el amor. Vamos a hacer un derretido. Vamos a tirar un polvo. Mucho un polvazo. Mucho un derretido ya es. Bueno, bueno, bueno. Queremos agradecer a la hermana... Los hijos de tuta. Asquerosamente pegao. Asquerosamente pegao.